De un alarmante incidente en el aeropuerto, la líder de Red Velvet, Irene, supuestamente resultó herida durante un caótico acoso por parte de fans y periodistas. La idol y su grupo se dirigían al festival Supersound en Tailandia, recién salidos de su actuación en Music Core, cuando se encontraron con una multitud abrumadora. Las escenas que se desarrollaron en el aeropuerto fueron de una naturaleza que ningún artista o fan querría presenciar. Cientos de fans se habían reunido, lo que llevó a una situación que rápidamente se salió de control. Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran la gravedad del acoso, con las miembros en particular Irene, luchando por caminar entre la gente. La multitud era tan mala que se vio a la propia Wendy pidiendo a los fans que les dieran espacio, una solicitud hecha tanto en coreano como en inglés. A pesar de sus corteses súplicas, la situación seguía siendo tensa, con los fans empujándose unos contra otros y dándole al quinteto poco espacio para seguir adelante. Un video particularmente angustioso publicado en Twitter mostró a Irene siendo empujada bruscamente inesperadamente por detrás, un movimiento que ha provocado indignación entre los fanáticos en línea. Admirablemente, logró mantener la compostura y sonreír, un testimonio de su profesionalismo y naturaleza bondadosa hacia los fans. Sin embargo, las imágenes posteriores mostraron un cambio notable en el comportamiento de Irene, ya que parecía angustiada, caminando lentamente y apoyándose en su compañera Seulgi para obtener apoyo. Varias cuentas de fans sugieren que pudo haberse lastimado el pie durante el incidente, lo que genera preocupación sobre su bienestar. El compromiso inquebrantable de Irene de interactuar con los fans, incluso en medio de la multitud, recibiendo cartas y regalos, solo ha aumentado el respeto de los fans hacia ella. Sin embargo, este incidente ha dejado a muchos sintiendo una mezcla de emociones, admiración por la fuerza de Irene y resentimiento hacia quienes contribuyeron al caos. Esto también generó críticas a SM Entertainment, la empresa gestora de Red Velvet, por no proporcionar medidas de seguridad adecuadas. De hecho, fueron los periodistas quienes tuvieron que ayudar a contener a los fans y acompañar de manera segura al quinteto más allá de sus puertas.